Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ir al grano con cómo reiniciar el adaptador de red inalámbrico de nuestro dispositivo. Así que vamos a hacer clic en el botón sobre el logo de Windows. Buscamos panel de control. Vamos a ir a redes e internet. Clic en centro de redes y recursos compartidos. Cambia la configuración del adaptador. Seleccionamos el nuestro, si tenemos varios, pues el que queramos reiniciar. Clic derecho. Le damos a desactivar. Pasados unos segundos, volvemos a hacer clic derecho y volvemos ya a activar. Con esto reservamos algunos problemas de conexión que pueden estar relacionados con nuestro adaptador de red.